Todos mis niños tienen fe a que estos ellos coman bien Pa' mi mai no sé qué hacer, miles de joyas y a tus pies Sin saber si triunfé por dinero no pensé Hasta morir puro seré, por lo mío tengo fe Brindo por ti, brindo por ti, que te acuerdes siempre de mí Loto borracho por Madrid, colocado desde esa shit Por París fumando cheese Ya te vi, wannabe, como un clare en mi rubí Tú por mí, yo por ti Venimos de abajo, no vemos la cima Música y trabajo, nos vamos por encima Las ratas hablando, desde ahí me tiran Estoy esperando a mí, nadie me derriba Todos mis niños tienen fe a que estos ellos coman bien Pa' mi mai no sé qué hacer, miles de joyas y a tus pies Sin saber si triunfé por dinero no pensé Hasta morir puro seré, por lo mío tengo fe Loco, loca, que te mete coca Con la nariz torcida de no picar bien la roca Loco, loca, que te mete coca Con la nariz torcida de no picar bien la roca Todos mis niños tienen fe a que estos ellos coman bien Pa' mi mai no sé qué hacer, miles de joyas y a tus pies Sin saber si triunfé por dinero no pensé Hasta morir puro seré, por lo mío tengo fe Lacen pocaso, loca, que te mete coca Son Kuras Gracias por ver el video.